Mmm, allá están todos con casco. Yo me pongo este. Una nueva especie llega al bioparque. Sos vos. Durante este mes, vení a treparte a Temaikén. Puente de lianas y tablas, trapecios, colgantes y mucho más. Participando de esta actividad, colaborás con la rehabilitación y liberación de monos carayá. Temaikén, volvé a la naturaleza.